Hoy, en definitivamente, no puede haber un contenido de más alma social, de más contenido social, que hablar de vivienda de interés social. Y con ello, de Confandi, la caja de compensación familiar de los Vallecaucanos, que como co-equipera del Ministerio de Vivienda y con constructores, nos hemos encontrado con cosas maravillosas. Vamos a estar en Buenaventura, con madres que han ahorrado, cabezas de hogar, y estamos en Alto Piamonte, aquí en Nápoles, arriba, en la ladera de Santiago de Cali, con salario mínimo, apartamento digno. Doctora María del Pilar Ramírez, bienvenida, gracias por estas buenas nuevas que nos va a contar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la alegría de una persona que tiene un salario mínimo y puede adquirir un apartamento de estos? Pues es muy gratificante uno poder escuchar a las familias que, con un salario mínimo de ingreso, incluso partan de decir, yo no podía creer que podía tener una vivienda, mi vivienda, con un salario de 644 mil pesos mensuales. Y esta es una muestra concreta de que sí es posible, aquí en la ciudad de Cali, donde es bastante difícil poder producir vivienda de interés prioritario, con esa figura que usted mencionó, uniéndonos, municipio de Cali, constructor, con Fandi, es posible hacer realidad el sueño de las familias que devengan un salario mínimo de ingreso. Hoy, en definitivamente, con salario mínimo, apartamento digno. A la doctora María del Pilar Ramírez, jefe de vivienda de Confandi, pues seguimos con esa idea que es supremamente importante, porque este programa es de alma social y nada mejor que hablar de vivienda. Es un derecho y un sueño muy grande de las familias colombianas, que sabemos porcentajes elevados de hogares que no tienen vivienda propia. Alto de Piamonte, me decía usted, aquí hay la posibilidad, ya ha ocurrido, que una persona con un salario mínimo adquiera un apartamento digno. Hablemos un poquito más de ello. Así es, Jairo, y particularmente es necesario hablar de vivienda de interés prioritario, que es aquella que tiene un valor hasta 70 salarios mínimos, es decir, para este año 2015 estamos hablando de 45 millones 104 mil pesos, en el que una familia, uniendo el subsidio familiar de vivienda, el ahorro familiar, un crédito y un subsidio del municipio de Cali, y en este caso del Fondo Especial de Vivienda de Cali, puede perfectamente quedar pagando unas cuotas mensuales con subsidio a la tasa de interés de 145 mil a 150 mil pesos, menos de lo que una familia paga por arrendamiento. Es esta unión de esfuerzos la que hace posible que un hogar que tiene un salario mínimo de ingreso de uno de nuestros afiliados pueda adquirir una vivienda de interés prioritario. Doctora Pilar, pero más, un poquitico más claro aquello, ¿una persona puede lograr entonces hasta cuántos subsidios? Una persona en un proyecto como este, Alto Piamonte, puede lograr tres subsidios familiares. El subsidio familiar de vivienda, que estamos hablando de alrededor de 30 salarios mínimos, eso es para este año 19 millones de pesos. El subsidio del Fondo Especial de Vivienda de Cali, que son 10 salarios mínimos, más o menos 6 millones y medio de pesos. Y el subsidio a la tasa de interés, que es el subsidio que garantiza el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Vivienda, y que permite que la cuota mensual que las familias pagan por el crédito tenga un subsidio de 5 puntos en la tasa de interés. ¿Y entonces esa tasa queda reducida a...? Pues puede ser del orden de los 8 mil pesos mensuales, incluidos los seguros por millón. ¿Y este proyecto es este? Por ejemplo, todos por lo regular de vivienda de interés social son a 15 años. Sí, es un crédito a 15 años que adquiere la familia y esas son las cuotas mensuales que ellos aproximadamente pagan. Sí. Estamos hablando, televidentes, definitivamente de 145 mil pesos de cuota, 3 subsidios. Es que, la verdad, hay que decirlo, pues, por este gobierno u otros, todos los que hayan hecho esta normatividad, lograr que una familia tenga 3 subsidios es una noticia bastante importante. Y hasta lograr que haya un subsidio sobre la tasa de interés que pagan. Así es. Como decía hace un momento, se necesita del esfuerzo de varios, del sector privado y del esfuerzo también del sector público. Y en esa unión de esfuerzos es que es posible generar posibilidades y alternativas como esto para las familias de menores recursos. Yo le quiero dar un dato. Por ejemplo, tratándose de los hogares afiliados a la caja de compensación, el 90% de nuestros hogares afiliados tienen ingresos hasta los 4 salarios mínimos. Y de ese grupo, más o menos el 70-75% tiene ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso es lo que hace necesario este tipo de esfuerzos, porque así le estamos llegando a la mayor parte de nuestra población trabajadora afiliada. ¿Cuántos hogares de las personas que están afiliadas a Confandi más o menos carecen de una vivienda? ¿Tienen ustedes una aproximación? Digamos, de los que estén afiliados, no. No le puedo dar una cifra precisa. Pero sí le puedo decir que los hogares que tienen 1 y 2 salarios mínimos de ingresos afiliados nuestros, puede ser del orden del 70% aquellos que no tienen una vivienda propia. Dentro de esa dignidad, doctora Pilar, de la que venimos hablando, noto aquí que hay un manejo, una apropiación, una pertenencia de toda la comunidad hacia el sector. Es así, eso es fruto de varios elementos también y de varios criterios con los que trabaja la caja. Primero es generar una oferta de vivienda que usted mencionaba ahora la palabra digna, una oferta de vivienda adecuada, una oferta de vivienda que cumple con todos los estándares de calidad técnico-constructiva, con todas las normas de sismoresistencia, con los reglamentos técnicos, con las licencias, con los permisos, pero que adicionalmente a eso son proyectos que buscan hacer un aporte a la ciudad, un aporte a las condiciones de habitabilidad de las familias. Podemos ver aquí, por ejemplo, una zona que está rodeada de zonas verdes, un espacio que ha sido cuidado incluso con juegos infantiles, que tiene todo un tema de urbanismo que está perfectamente cuidado. Adicionalmente, que estos proyectos tengan una imagen urbana armónica para que las familias que viven aquí gocen de la mejor calidad ambiental que sea posible. Estamos en definitivamente, como lo decíamos en la introducción, no puede haber un tema de más contenido social o alma social, como lo que hacemos en definitivamente, que hablar de vivienda. Definitivamente, alma social. Definitivamente, el pueblo de Cali quiso que este lugar se llamara la plazoleta Jairo Varel. En ella podrás encontrar los objetos de su vida y obra. Te esperamos de 12 a 6 de la tarde. Definitivamente. Definitivamente. Definitivamente.